Creo que es importante destacar el esfuerzo que vienen realizando en principio los profesores con sus directores, con el apoyo de los padres de familia para que los estudiantes puedan desarrollar y hacer ciencia y usar la tecnología de las instituciones educativas. Y por eso mi reconocimiento a quienes el día de hoy se han inscrito, tenemos 96 proyectos que se van a exponer, de los cuales el jurado calificador tendrá que seleccionar los mejores para poder participar en la feria a nivel nacional. Desde ya nuestro reconocimiento porque existen muchos maestros y sobre todo en Cajamarca que vienen siendo reconocidos por su destacada labor y por sus proyectos de innovación que se destacan en nuestra provincia de Cajamarca. Yo quiero invitar a todos los colegas a que sigamos ese camino del emprendimiento y que inculquemos en nuestros estudiantes la investigación, la ciencia. Mi proyecto es acerca de cómo aprovechar la energía del sol, viento y agua en nuestra región. El objetivo de nuestro proyecto es llevar a cabo a los lugares más alejados de Cajamarca estos tres recursos. Como ustedes ya verán, acá en la región usan energía artificial, como se podría decir, y no llega a la energía natural, ya que son la energía eúlica que viene del viento, la energía fotovolcaica que viene del sol y la energía hidráulica que es del agua. Ya sabemos que nosotros del suelo viene el agua, del subsuelo. ¿Qué hacemos nosotros? Hacemos un pozo subterráneo que va a pasar por tres estaciones de bombeo. La estación de bombeo 1, la estación de bombeo 2 y la estación de bombeo 3. Esto va a llegar hasta un reservorio. La laguna del reservorio va a transmitir por este conducto de agua que va a llevar la energía a tu casa o a tu hogar a hacer lo mismo siempre. Va a girar, girar, girar en una circunferencia. Luego, la energía eúlica que se da a través del viento pasa por estos paneles solares que acumulan varia energía y lo dan desde tu hogar. Y por último, la energía solar o fotovolcaica. La energía solar lleva a cabo a través de esos paneles solares y transmite, acumula varia energía y pasa por cada una de estas estaciones y pasa hasta tu hogar. Ahora, acá se va a ir todo el hidrógeno y el oxígeno que se va a conectar a esta manguera. Acá va a subir por el... va a generar presión acá en el tanque y acá va a empezar a subir hasta que llegue a esa línea que ven ahí y luego con eso, con el quemador que está acá, vamos a prenderlo y va a salir una llamita. Los materiales que hemos utilizado son dos, tres frascos de vidrio, los tres llenados con agua, pero estos dos que son los celdas o reactores. Para que la soda cáustica es un reactivo y funciona como electrodo que permite que se separen las moléculas de hidrógeno y oxígeno a través del electrólisis. También este se llama el extrangulador de llamas. ¿Por qué lo hemos hecho? Esto es con fines de seguridad. Si pasara la llama en caso por acá, acá se detendría porque el agua está acá. Ahora vamos a hacer una pequeña prueba y también acá hemos utilizado tubos de PVC, una de cuatro y esta de dos. y llaves de presión. Vamos a probar ahora mismo mi compañero Víctor. Aléjense un poquito, por favor. Bueno, y esa es la prueba que sí hemos obtenido hidrógeno y además el hidrógeno es cuatro veces más fuerte que el gas. Por eso queremos sustituir el agua en vez del gas y ahorraríamos demasiado porque el metro cúbico cuesta dos soles de agua y 37 cuesta el gas. Obtener medidas que desconocemos a partir del ángulo que encontremos en dicho teodolito. Lo primero que tenemos que hacer es ubicar, nivelar el teodolito, la cual ya está ahora ubicado y apuntar con el láser hacia la parte de arriba y observar qué ángulo ha medido. En este caso es 35 grados. A partir de esos 35 grados podemos determinar dicha altura y la distancia que estamos ubicados acá utilizando las razones trigonométricas. Este teodolito también sirve para medir ángulos de depresión, las cuales están debajo de la línea horizontal. También puede servir para medir ángulos horizontales. Nosotros hemos hecho este proyecto que es la cocina solar ya que es natural porque utilizamos solo los rayos solares del sol para que de esa manera podamos también ayudar a las amas de casa y también porque algunas amas de casa cocinan en leña y todo ese humo contamina el medio ambiente. Y también hemos hecho este proyecto para que no contamine el medio ambiente porque no bota humo. Esto lo hemos hecho en base a espejos porque a los espejos llegan los rayos solares y de esa manera para que nosotros cocinamos, para que pueda hervir el agua. También los beneficios que nos trae este proyecto lo podemos utilizar para cocinar o también algunas casas tienen piscinas, también podemos utilizarlo para eso.